Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal. Un saludo para todos nuestros amigos que están aquí junto a nosotros. Vamos con estas informaciones de los sismos. La actividad sísmica en el planeta ha estado siempre bien inquieta. Vemos por ejemplo que en México hay gran actividad sísmica, algunos la han llamado un enjambre sísmico, porque son muchos sismos. La verdad que es una cantidad sorprendente de sismos que se han dado en este último tiempo y esto ha llamado la atención, se han registrado a lo largo más o menos de 26 días una gran cantidad de sismos, más de 2.016 sismos, que han sido localizados justamente en la zona de Urwapan, Michoacán. Así que es muy importante que estén atentos en esas zonas que habíamos estado mostrando, que está temblando a diario. Hay sismos que tal vez tú no los sientas porque son pequeños, pero son constantes. Constantemente está ocurriendo una alta actividad sísmica en este sector. Van con varias secuencias, sismos de 4-1, que han ocurrido en diferentes fechas a lo largo del correr de los días. Y por este momento se han reportado 1.216 eventos de secuencia sísmica registrada desde el 5 de enero en Michoacán. Y los más grandes son de 4-1, ocurridos el 23 de enero a las 2.49 y el 30 de enero a las 4.38 minutos, según reporta el Centro Sismológico Nacional de México. Por eso hay que estar pendientes de lo que ocurre con la muy alta actividad en este sector de México. Así que estar pendientes, porque la actividad al parecer continúa en estos sectores. Vamos a ir a revisar el mapa, para que ustedes también se den cuenta de todo esto que se está generando en México. Hay sismos que se están dando, como ustedes ven ahí, en este sector de 4.0 a 12 kilómetros de profundidad en Victoria, en Baja California, así que estar atentos con esta actividad sísmica que se va generando en estos sectores de México. Y justamente esta es la zona que se centra en la mayor cantidad de sismos. Por eso es importante que estén ustedes muy pendientes de todo esto que se está dando. Fíjense que acá, vamos a acercar el mapa, esta zona ha estado con mucha actividad sísmica. En Urbapán, como les comentábamos, es la zona con mayor actividad sísmica constantemente en estos últimos días, en este mes ya que está finalizando, de enero, hoy es 31 de enero, tenemos una actividad potente de sismos, mucha actividad. Ahí los tenemos todos ellos, para que se den cuenta ustedes, la magnitud de sismos que se están concentrando en esa región. Así que, a estar atentos en esa zona. De igual manera, los sismos en Oaxaca, en Pinotepa Nacional, en todo este sector de Guerrero, han estado ocurriendo eventos sísmicos durante estos últimos días. Algunos sismos han sido de 5 y algo, así que a estar atentos. Como 5-3, este es Guerrero el día 30. Por lo mismo, deben estar muy, muy pendientes de todo esto que se está generando en esta zona. Están los sismos muy fuertes en estos lugares. A estar pendientes, entonces, de toda la actividad que se está generando y concentrando en esta área. México está pasando por una actividad sísmica alta. Si bien hay gente que no lo está sintiendo, es muy probable porque son algunos muy suaves, pero eso no quita que esté moviéndose el piso constantemente, ni que nada esté ocurriendo allí. Hay mucha actividad en México, sobre todo en Urapán, las zonas que mostramos, Michoacán, en Guerrero. Por lo tanto, debemos estar analizando constantemente lo que aquí ocurre. Y México, como siempre, lo hemos tenido ahí en la alerta sísmica, por la actividad que se está dando en sus sectores de Antípoda. Así que, a estar pendientes en México en estos días, porque se está moviendo mucho el piso. Ahí está el mapa, que ustedes lo pueden revisar también a través de las redes sociales, a través de las páginas de Internet. Y esta es la actividad que se genera en México en estos días. Hubo un sismo también el día 30, el día de ayer, de magnitud 5.1 en Perú, en Lagunas, a 10 kilómetros de profundidad, fue este sismo en Lagunas. Un sismo reciente en Panamá, acaba de ocurrir hace unos pocos minutos en Panamá, en el sector de Punta de Burica, a 10 kilómetros de profundidad, un sismo muy superficial de magnitud 4.5. Siempre estamos llevando en cuenta la cantidad de sismos que se está registrando a diario en nuestro planeta. Es muy importante tenerlo considerado. Ahí en México, de 4.2, Acapulco, en Juárez, a 10 kilómetros de profundidad. Este día 31. Así que, a estar atentos con la actividad en México. Continúan los sismos en Islas Vírgenes, Puerto Rico, por ahí República Dominicana. Así que, a estar pendientes en estas zonas. Seguimos avanzando. Y aquí nos damos cuenta que hay actividad en Texas. En estos sectores. De 2.7. 3.6. A 5 kilómetros de profundidad. Sismos en Arkansas 2.1. Y constantemente Oklahoma. Tiene una actividad muy alta, como ustedes ven ahí. Son varios sismos concentrados en la misma zona, en esa área. Así que, atentos. Sismos también en Baja California, México. 3.0. También está ocurriendo una actividad sísmica en toda esta área. Así que, atentos con todo lo que se está generando en este preciso instante. Tenemos sismos ahí en Montana de 3.3. Y toda esta actividad en California. Así que, atentos ahí. California con la actividad sísmica que se registra a diario. Sismo en Alaska de 5.1. Ahí tenemos Alaska también que se está moviendo constantemente. En otras ocasiones hay mucha mayor cantidad de sismos en Alaska. Estos últimos días han registrado unos sismos de 6.3, 6.4 en estos sectores. Bastante alto. También sismos en Islas Kuril de 5.0. Magnitud a 45 kilómetros de profundidad. A estar pendientes entonces de esta situación que se genera en este sector. Japón 5.3 a 70 kilómetros de profundidad. Y otro sismo que está ahí abajo escondido de 5.2 en el mismo sector. A 39 kilómetros de profundidad el sismo de 5.2. Otro sismo en Taiwán de 4.6. En lo que es Islas Mariana 4.7. En China 4.5. Sismo de 5.2 en Indonesia a 32 kilómetros de profundidad. 5.2 en Filipinas. Y otro sismo que se registra acá de 5.7 en Papua Nueva Guinea a solo 10 kilómetros de profundidad. Y Papua Nueva Guinea a un 4.4 con estos de Papua Nueva Guinea. Atentos hacia estos sectores. Hay que estar pendientes entonces de la activación que se genera en ese sector. Se empieza a mover Tonga y La Fiji con un 5.7. Sector de rebote de los sismos que se están originando hacia el sector de Grecia más o menos. Así que atentos ahí. 5.2 en Tonga. 4.8 en Nueva Zelanda. Y 4.8 en Tonga. Tal como habíamos dicho se iba a empezar a mover este sector. Producto de esa actividad sísmica que se está registrando en Grecia. Grecia y Italia han tenido sismos de 5.6, 5.8, 4.7 ahora en estos momentos. En Carpatos en el mismo sector a 10 kilómetros de profundidad. Un sismo también que se registra en Rumania de 4.8. Ahí tenemos un sismo en Portugal de 4.7. en Furnas a 10 kilómetros de profundidad. Y el 4.6 en China. Es la actividad sísmica que se está registrando en este preciso instante. Es muy importante tenerlo en cuenta entonces todo esto que se está generando con los sismos. Y también por supuesto por ahí han habido actividades volcánicas como en Chile, en Nevado de Chillán que está con alerta de naranja. Volcán que estuvo muy activo el día de ayer con 3 kilómetros de fumarola. Lo mismo ha registrado en Costa Rica. Estuvo activo lo que es el Rincón de la Vieja. Ese volcán que se encuentra en Costa Rica que ha ido aumentando su actividad durante la semana. Hay que estar pendientes entonces de lo que ahí se está registrando. Atención con los volcanes que comienzan también a moverse algunos de ellos y activarse. Si el volcán, el Rincón de la Vieja tuvo una erupción en Costa Rica y alcanzó los 2.000 metros de altura. Bastante elevado, así que a estar pendientes. Así han informado el Centro Vulcanológico Sismológico de Costa Rica. Que dicen que está aumentando su actividad. Así que lo están observando. De hecho han hecho reuniones para conversar de la situación, de cómo se encuentra. Y hay que estar atentos con los volcanes que muchas veces dan sorpresas. Si, el volcán Rincón de la Vieja está ubicado en la provincia de Guanacaste al noreste de Costa Rica. Incluso se aconsejó a las comunidades cercanas al volcán que tuvieran cuidado con el barro y las corrientes asociadas a las erupciones hidrotermales. Ya que pasan por ahí por el agua del lago. Así que atención por lo que le han indicado con esto del volcán. Hay que tener cuidado entonces. Si además la Comisión Nacional de Emergencias emitió una alerta para las comunidades cercanas al volcán ante el riesgo de que puedan descender ríos de material expulsado por la erupción. Muy importante considerarlo y tomarlo en cuenta. Aquí vamos a revisar algunas imágenes en las redes sociales. Ahí vemos la actividad. Se señalaron que la alerta es preventiva debido a que el posible descenso de material por los ríos que se ubican en las cercanías del volcán. Volcán. Eso es lo que más preocupa. Ahí compartimos con ustedes información. Ahí están los ríos que no hay que acercarse. Sí, además los vecinos reportan que existe olor a azufre en el sector. Así que la recomendación es no acercarse a los ríos por donde descienden los materiales que son calientes y muy ácidos. Sobre todo al contacto con ellos, ya que podrían sufrir algunos problemas, han declarado los expertos. Así que a tener cuidado con los volcanes. Tanto el Nevado de Chillán, que había estado con bastante actividad el día de ayer. Y el Rincón de la Vieja también en Costa Rica, que mucha gente nos comentaba ahí en el chat en vivo que también estaba activo. Así que aprovechamos de entregarte también esta información. Sí, además desde el lunes pasado las autoridades advirtieron de un cambio en la actividad sísmica del volcán Rincón de la Vieja. Y eso podría ser una señal de una futura erupción. Sí, por eso incluso tuvieron una reunión este día el comité para averiguar qué está ocurriendo con ello. La gente siempre debe estar alerta y atenta a lo que sucede a los alrededores, sobre todo con los volcanes. No bajar los brazos ni con el Popocatépetl, ni con el Rincón de la Vieja, ni con los Nevados de Chillán. A pesar que algunos no han hecho erupción hace mucho tiempo, nunca se sabe lo que puede pasar, como sucedió con el volcán de Fuego, que tenía erupciones siempre y la gente lo tomaba como algo normal. Siempre pasa lo mismo, decían. Sí, además el Rincón de la Vieja es considerado uno de los volcanes más activos de Costa Rica, junto con el Turrialba y el volcán Poás. Así que ahí estamos con esta información para todos ustedes, que es muy, muy importante.